Ya son las 10.24 minutos, 10.24 minutos, vamos a conocer lo que está sucediendo en Colombia. Informe que nos envía RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de este Panorama Nacional el día de hoy. Comenzamos. Agricultores del centro del país beneficiados por mejoramiento de 205 kilómetros de malla vial, Liz Castrellón. Bastante beneficiados en cuanto a las placas huellas que se hicieron. Él es Benito Quevedo, uno de los miles de campesinos del departamento de Cundinamarca que ahora puede transportar sus productos sanos en un menor tiempo gracias a las placas huellas. Al respecto, Nancy Balbuena, directora del ICO. Consiste en que en los sitios de alta pendiente se hagan dos huellas que son por donde van las llantas de los vehículos. Son más de 205 kilómetros los que se han construido con una inversión de 130 mil millones de pesos. Escuchemos al alcalde de Albán, David Pardo. El total de población que podemos llegar a beneficiar es de aproximadamente 2.600 familias. El comercio y el turismo también crecen de manera significativa.